El Pleno de la Asamblea aprobó el informe de minoría de la Ley Orgánica de Comunicación con 75 votos a favor. La bancada de UNES, los disidentes de Pachacútic y de Izquierda Democrática apoyaron el proyecto. La bancada oficialista califica al nuevo cuerpo legal como una nueva ley mordaza, antitécnica y regresiva en derechos. Horas antes, el legislativo negó el informe de mayoría aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales que incluía el proyecto de ley de comunicación enviado por el presidente Guillermo Lazo.